¡Suscríbete al canal! Estaba dando vuelta y vuelta observando su alrededor. Hola, ¿qué haces? ¿Por qué tan solo? Hola, aquí observando lo mucho que ha crecido. Y los inmensos cambios que hoy en día enfrentamos. Uno de ellos es el aumento de la población o el crecimiento demográfico. El crecimiento demográfico es el aumento de la población en un cierto tiempo. Y junto a ello, la demanda de los servicios que requieren es para hacer un proceso de cierta necesidad, como educación, salud, etc. Y también hay un aumento. Y junto a ello, la contaminación que se produce con respecto a nuestro ambiente. Recuerda, cuanto más aumenta la población, mayor es la contaminación. Sí, yo vi el otro día por las calles muchas llantas tiradas y amontonadas en ciertos lugares. También, otras personas los queman, como unos vecinos que viven cerca de mi casa, dueños de un taller o vulcanizadora. Y eso, amigos, es un contaminante del aire que respiramos. Sí, tienen razón. Pero compañeros, ¿qué hacer con estos neumáticos que ya cumplieron su función? ¿Cómo aprovecharlos? Sí, tan solo imaginémonos cuántos neumáticos pueden cambiar al día. Sí, en verdad, esto es un problema. Amigos, yo había escuchado por la radio de la semana que el municipio de La Banda había lanzado un concurso, Ideas Creativas, de utilizar los neumáticos y presentaron en modas ideas. Sí, verdad. Por eso, ahora vemos cómo los talleres reciclan estos neumáticos. Y nuestro municipio, en coordinación con los vecinos, se encargan de darle utilidad en nuestro medio. Como también podemos observar en parques y jardines, la elaboración de adornos a base de llantas. Esto hace de que para los pobladores, los parques y jardines sean un lugar más agradable. Y no solo lo vemos en los jardines, también en las diferentes calles de nuestro distrito. Es más, yo vi una feña de reciclar. Hermosos pueblos elaborados a base de neumáticos reciclados. No se puede reciclar las llantas, sino también las botellas, dándoles una mejor utilidad a nuestros jardines u otros adornos. Recuerda que solo necesitamos tener creatividad y voluntad de trabajo. La creatividad y la voluntad de trabajo. Pequillas acciones que nos convierten en protagonistas. Hoy aprendí que no es necesario ser adulto para contribuir con el cuidado de nuestro medio ambiente. Solo se necesita conciencia y voluntad. Recuerda que depende de nosotros para realizar grandes cambios en beneficio del bien común. Recuerda que solo faltas tú. Recuerda que solo faltas tú.